Estamos en Call of Duty en modo Battle Royale Estamos esperando a entrar en la partida Y bueno, os lo recomiendo este juego Es muy divertido, si os gusta la acción y los disparos Bueno pues, es un poco parecido a Free Fire En modo Battle Royale Y la verdad que bueno Es divertido, de gráficos está bastante bien Y bueno, vamos a jugar A ver qué tal me defiendo Lo primero que tenemos que hacer es coger armas Que no tenemos Vamos a entrar en... a ver si hay aquí En esta... aquí hay algo No hay nada Vamos a entrar en esta casa de por aquí A ver qué es lo que hay Estas casitas A ver No hay nada Por aquí Lo primero que tenemos que hacer es si no hay armas Pues poco podemos hacer Vamos a ver, vamos a ver Voy a hacer esto más pequeñito Vale A ver, a ver, a ver, a ver Pues no hay armas por ningún sitio Esto es un baño Bueno pues estamos aquí En Battle Royale de Call of Duty Nos lanzamos En vista de pájaro Bueno pues lanzamos rápidamente Lo primero Lo primero que vamos a coger son Armitas Vamos a entrar en la primera casa que veamos Vale, aquí estamos ya Y vamos a entrar Abrir, venga, abrir Venga, armitas Muy buen arma Sí señor Bueno Mochilita Equipándome al máximo A ver qué es lo que hay por aquí Cohetes ¿Qué es esto de cohetes? A ver, a ver, a ver, a ver Qué hay por aquí, por aquí, por aquí No hay nada, no hay nada No hay nada, de nada, de nada Un baño Podría limpiar un poquito esta bañera De verdad A abrir Vamos a ir a otra casita A abrir A ver Las cositas A ver aquí Los baños O esto Pues sí que está todo limpio aquí Un tanque Vamos a ir por aquí Todo nevado Ha caído una nevada espectacular A ver si dispara Vale, a mí particularmente este tipo de armas Tipo francotirador No me gustan mucho A ser que, bueno A ver ¿Dónde está la gente aquí? ¿Dónde está la gente? ¿Dónde estáis muchachos? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis muchachos? Vamos a pasar este puente Madera Vamos a ir por aquí Que hay un helicóptero ahí Anda ¿Se podrá coger? ¿Se podrá coger este helicóptero? ¡Bien! ¡Cómo mola el helicóptero! ¡Qué guay! Este mola, este mola Fijaros que helicóptero ¡Cómo mola! Me parece que este no lo suelto Voy a sobrevolar ¡Lanzabombitas y todo! Así vemos un poquito más el mapa En modo Battle Royale en Call of Duty ¿Y esto qué es? ¿Es una casa suspendida o qué es esto? A ver Voy a subir, a ver Hay otro helicóptero ahí Voy a aterrizar No, fijaros Esta especie de plataforma Aquí hay otro helicóptero Como el mío ¡Qué curioso! ¡Qué lugar tan... Mira, aquí hay otra almita Esta me gusta más Esta me gusta más Bueno, vamos a coger el helicóptero Vamos a irnos de aquí Aquí hay otro helicóptero ¿Qué pasa? ¡Me he caído! ¿Qué ha pasado? ¡Me he caído! ¡Me he caído! ¡Estoy! ¡No me puedo levantar! Bueno chicos, pues aquí se acabó la partida Más que nada es para que vierais un poquito Cómo es en modo Battle Royale En Call of Duty En su modalidad nueva Así, bueno Que si os gustó un like No te olvides de suscribirte al canal Activa la campanita Para no perder un solo vídeo Y compártelo con tu familia Amigos Nos vemos en la siguiente partida Cuidaros mucho No te olvides de suscribirte al canal